Están arruinando el pueblo, se llevan la empresa, se lo llevan todo, todos los jóvenes a la calle. Queremos la transición justa que han prometido y queremos empleo para Andorra. Está muriendo la comarca de Teruel por culpa de otras personas, entonces yo creo que es un poco de dejadez también. Andorra levanta de nuevo la voz para reclamar alternativas de empleo tras el fin del carbón. A menos de medio año para el cierre definitivo de la central térmica, ya vecinos de esta localidad y de toda la comarca se han manifestado para que se apliquen cuanto antes y se concreten, Neusen, Juanes, las medidas de transición justa. Unas 3.000 personas, según los organizadores, han participado en esta marcha que ha comenzado y ha finalizado aquí, en esta Plaza del Regallo. Durante 40 años Andorra ha ligado su economía a la central térmica y ahora, a pocos meses de su cierre definitivo, piden que haya medidas que les permitan seguir viviendo y trabajando en este territorio. Sobre la mesa está el anunciado convenio para una transición justa que debe contener, dicen, acciones concretas para que efectivamente el cambio de actividad no expulse a nadie de este territorio. También aquí están muy pendientes de la materialización de los planes de Endesa y también de proyectos anunciados como, por ejemplo, el de Forestalia. Al límite. Así están los trabajadores y vecinos de Andorra. El cierre de la central y la falta de acciones concretas deja en el aire el futuro de la comarca y de media provincia de Teruel. Por eso han vuelto a salir a la calle. Piden conocer ya el plan de Endesa para saber si los trabajadores serán recolocados en el territorio. Que llegamos a un acuerdo con Endesa de recolocaciones, en el cual en el momento que hubiese aquí una alternativa, esas personas tendrían prioridad para retornar. Si no sabemos cuántos puestos va a haber, pues mal esas personas pueden volver otra vez al territorio. Hemos sido parte de la producción de la central térmica de Andorra, igual que con los compañeros de Endesa, que yo veo que es una desgracia que tengan que ir a otras zonas y nosotros lo que decimos es que queremos, como dice nuestro lema, queremos elegir dónde vivir. Quieren que el gobierno presente el borrador definitivo de transición justa. Un plan, dicen los sindicatos, que debe concretarse con medidas reales y presupuestadas que permitan mantener vivo el pueblo y toda la comarca. Los agentes sociales creen positiva que Teresa Rivera se mantenga al frente del ministerio y que esa cartera se haya elevado a vicepresidencia. La ministra, la vicepresidenta, va a tener responsabilidades tanto en materia de transición energética como en materia de despoblación. Y lo primero que hay que hacer para luchar contra la despoblación, está muy claro, es intentar retener a los que ya están. Ya lo decimos, lo que está escrito está muy bien escrito, todavía es un borrador. Ahora se tiene que llevar a la práctica, tenemos que firmar esos acuerdos, tenemos que hacer esos convenios de transición y tenemos que materializar esos objetivos que nos tenemos que poner, es que todo el empleo que se pierde se vuelva a generar. Todas las formaciones políticas con representación en las Cortes de Aragón y Teruel Existe han secundado la manifestación. Han coincidido en señalar que no se puede esperar más para conocer el futuro de Andorra. A falta de esa concreción, los vecinos siguen luchando para, como dice su lema, elegir dónde vivir. La central se apaga. Le quedan por quemar 120.000 toneladas de carbón. Eso equivale a 30 días de funcionamiento. Con carbón o sin él, la térmica tendrá que estar disponible hasta el 30 de junio. Ese día, sí, cerrará uno de los símbolos industriales de la provincia de Teruel. Se acaban 40 años de historia. Y la pregunta es, ¿qué vendrá después? Endesa tiene varios proyectos de renovables en la zona, pero el más importante es una gran planta fotovoltaica. Necesitará 4.000 trabajadores en la construcción. Se quedarán en 140 cuando esté en funcionamiento. Pero todo esto depende de que el Ministerio le adjudique la concesión. Cuando sepamos quién es el adjudicatario y nosotros estamos optando con un proyecto muy potente y creemos que ganador, pues podremos saber realmente esos trabajadores, qué van a ser, si van a ser trabajadores de sus contratos o de nuestro personal propio. Endesa se ha comprometido a recolocar a sus trabajadores. Por otro lado, falta el convenio de transición justa para amortiguar los efectos de la reconversión. Depende de transición ecológica. Una cartera elevada ahora de Ministerio a Vicepresidencia. Al frente seguirá Teresa Rivera, que ya ha sido la interlocutora con el sector estos meses atrás. A la situación presente y futura de la térmica de Andorra se ha referido esta mañana el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha afirmado que hay proyectos sobre la mesa para la reindustrialización de la zona. Un trabajo, el de la transición justa, que tendrán que realizar conjuntamente Gobierno Autonómico y Gobierno Central. Comprendemos la sensibilidad de que haya preocupación. Segunda cuestión, en estos momentos con el Gobierno de Madrid ya que va a entrar en funcionamiento y nosotros pues a trabajar con un convenio de transición justa, hay proyectos sobre la mesa y el Gobierno desde luego es un compromiso de todos de reindustrializar y que no se pierda ni un solo empleo.